¡Hola, profesor! ¡Hey! ¿Cómo están? Hola, niñas. ¡Nicol! ¿Tuviertes la obra esta noche? Gracias. De nada. ¡Hola, niños! Asegúrate que lo entregas el lunes, ¿eh? ¡Hola! ¡Oh, chicos! ¡Hey! ¡Una pregunta! ¡Dime la cartera! ¡Ya démela! Niño, quítate. Niño, quítate. Niño, quítate. Niño, quítate. Niño, quítate. Niño, quítate. Niño, quítate.